Desde la Coordinación de Discapacidad de Tuluá se fija una nueva fecha para la elección del Comité de Representantes de esta población. La nueva fecha es la reunión con el Coordinador Departamental de Discapacidad, la tenemos para el día 26 de junio, en horas de la mañana, a las 9 y media de la mañana. Pero se recomienda que las personas lleguen antes, entre 8 y 8 y media, para irnos buscando los lugares y acomodándonos bien. Para la nueva entrega de documentos se extendió hasta el 25 de junio, hasta en horas de la tarde. Principalmente las personas que aspiran a ser parte de este comité deberán ser aptas, pertenecer a una fundación y sobre todo tener una hoja de vida bien diligenciada. La importancia que tiene nos ayuda a la deliberación, construcción y verificación de la política pública que se vaya a hacer en el municipio de Tuluá. La lucha por los derechos de la población en situación de discapacidad es constante. La Secretaría de Bienestar Social de Tuluá desarrolla un trabajo incluyente en el cual los discapacitados del municipio son beneficiados con diversos programas. Bueno, los beneficios que se dan por parte de la Secretaría de Bienestar Social, Coordinación de Discapacidad, son terapias físicas, en piscina, en agua. Son los diferentes cursos con el SENA, que se editan con el SENA. Se dan también ayuda psicológica, jurídica y los diferentes cursos que se editan acá, talleres para las personas en situación de discapacidad. El 26 de junio, en Secretaría de Bienestar Social, se llevará a cabo la reunión con el Coordinador Departamental de Discapacitados para elegir el comité que representará a las personas en situación de discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!